hola amigos de youtube y les presento estos nuevos tenis que me acabo de comprar son de la marca sportline ya la conocen son el número 29 modelo 849272 el precio el qr por si quieren visitar el sitio oficial la caja sportline y ahora vamos a ver el modelo son estos dos vean como la hojita no enfoca bien, bueno la hoja dice sportline nada más que mi teléfono no enfoca bueno y si alcanzan a ver dice sportline este es el modelo sportline sportline si se ven por dentro es sportline aquí están las especificaciones bueno aquí están las especificaciones sportline sportline del 29 corte textil suela sintética forro textil hechos en china sportline sportline no olviden darle like, suscribirse al canal, dejar sus comentarios decir si les gusta esta marca, si la han probado, si ni la conocen no olviden darle like, dejar sus comentarios y suscribirse al canal, gracias gracias